Hola, muy buenas a todos y gracias por la sintonía de mi canal. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Y amigos, en este video les voy a estar dando información importante sobre cómo ustedes pueden obtener una negociación a su favor cuando se trata de comprar un automóvil en un concesionario de autos. Como ustedes ya saben, ellos tienen sistemas que funcionan para obtener ganancias grandes. Aquí no estamos hablando de 100 o de 200 o de 500 dólares. Por lo general, un concesionario de autos cuando venden ya sea carros usados o nuevos mínimo sacan ganancias de entre 3 mil a 8 mil dólares dependiendo del automóvil y también dependiendo de cómo se haga la negociación. Les voy a estar explicando de cómo ustedes pueden obtener una negociación a su favor y también hay muchas personas que me han preguntado que si compran en efectivo van a poder obtener una mejor negociación o mejores descuentos. También les voy a estar explicando ese punto. Ahora vamos a volver sobre todo lo que tiene que ver con los vendedores de un concesionario de auto. Por lo general, entre un 80% de los vendedores a ustedes los miran como una bolsa de dinero o como personas que tienen que hacer un negocio si no, no les interesa ni hablar con ustedes. Ahora también hay un 20% que son vendedores. No voy a decir honestos, pero son vendedores que tratan de ayudar al público, que les dan información, que también los pueden guiar en qué automóviles puede convenir, ya sea por el precio, por la mensualidad y otras muchas cosas. Pero en la mayoría de los casos, un buen vendedor siempre trata de obtener mucha información sobre ustedes, que son el público o las personas que van a ir a comprar el automóvil. Por lo general, ustedes, entre menos información den sobre ustedes, de cómo van a pagar, de que si ustedes tienen buen crédito o mal crédito, todos esos temas los tienen que dejar hasta el final. Nunca darle todas las cartas al vendedor. El vendedor está ahí, por lo general, para obtener toda la información sobre ustedes, para después dar toda esa información al financista. Ahora, el financista es donde el dinero se hace. Por lo general, un buen financista puede hacer una ganancia para el concesionario de autos de entre $5,000 a $10,000 dólares. Un financista promedio puede hacer entre $3,000 a $7,000 dólares. Y un financista nuevo puede hacer entre $2,000 a $5,000 dólares, dependiendo de la negociación y si ustedes saben negociar el automóvil de la manera correcta. Yo he visto en varios casos que personas en una negociación cometen muchos errores y terminan pagando por un automóvil entre $8,000 a $12,000 dólares más del valor original porque no hicieron una buena negociación y también dejaron que les agregaran cosas extras que tal vez no necesitan en ese automóvil. Y una cosa que puede ser extra es como nitrógeno para las llantas. Yo he visto con mis propios ojos los contratos donde algunas personas le han cobrado hasta $500 dólares por ponerle nitrógeno en las llantas. O sea, amigos, si ustedes van a una gasolinera y le ponen aire a sus llantas, el aire que le están poniendo ya tiene casi un 70% a 80% de nitrógeno. Ustedes no necesitan pagar $500 dólares porque le pongan nitrógeno a sus llantas de su automóvil. Otro error que también he visto en muchos casos es que algunas veces por el préstamo que les está haciendo un banco, el dealership, el concesionario de autos, les cobra un honorario extra de entre $2,000 a $4,000 dólares. Entonces, ustedes tienen que poner atención al contrato. Yo por eso siempre le indico a muchas personas que nunca visiten un concesionario de auto después de las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque cuando ya toca leer el contrato, hay personas que ya miran que es de noche, están cansadas y no quieren poner atención al contrato. Por lo tanto, firman todos los papeles del contrato y no observan lo que están firmando. Y después terminan pagando un automóvil por $8,000 o $10,000 dólares más de lo que valía el automóvil porque no prestaron atención al contrato. Allí es donde está la ganancia, amigos. Ahora voy a lo siguiente. ¿Por qué les estoy explicando sobre el vendedor y el financiista? El vendedor está allí para mostrar autos y también para sacar toda la información necesaria sobre ustedes y qué es lo que andan buscando y cómo ellos pueden obtener o sacar ya un margen de ganancia dependiendo de lo que ustedes digan. Por eso es muy importante que ustedes no den toda la información al principio o al comienzo de las negociaciones. Siempre guarden mucha información. Es más, la información que ustedes van a pagar en efectivo la tienen que dejar hasta el final. Hasta que ustedes ya están a punto de firmar el contrato, ustedes le pueden decir al financiista Amigo, de los $10,000 dólares que vale el automóvil, quiero pagar $7,000 en efectivo, $8,000 o quiero pagar $9,000 dólares en efectivo o si es completamente todo el automóvil, lo pueden hacer. Pero esto lo tienen que dejar hasta el final. Hasta que ustedes pudieron negociar un precio donde ustedes pueden decir que obtuvieron una buena negociación y que está a su favor. Ahora les voy a decir lo siguiente porque esta es la pregunta más hecha por los otros videos que he hecho en el pasado. Les voy a dejar un video importante también amigos de 7 cosas que no le tienen que decir a un vendedor de automóviles. Ese video se los voy a dejar en la parte de arriba aquí. Ahora pasamos a lo siguiente. Ya que muchas personas piensan que si dicen que van a pagar en efectivo van a obtener una mejor negociación. Ahora les explico esto. Muchos compradores de automóviles asumen que obtendrán un mejor trato si pagan en efectivo. Esto definitivamente no es cierto. Esto es un mito. Ahorrar el dinero para comprar un automóvil con efectivo es ciertamente más difícil que obtener un préstamo con el banco. Por lo que la gente asume que debe ser recompensado por este logro. Cosa que nunca es así amigos. En la mayoría de los casos no lo es. Puede ser de que uno de cada mil casos puede ser que obtenga un buen precio por pagar en efectivo. Pero no siempre es así. Ahora les voy a explicar por qué. La razón por la que no funciona de esa manera es porque los concesionarios de automóviles ganan dinero de tres maneras diferentes cuando compran un automóvil nuevo o usado. La primera es la más obvia. Es la venta del carro que se puede hacer el negocio. La segunda es el financiamiento. Como ya les expliqué al comienzo del video, el financiista es la persona que puede sacar la mayor ganancia para el concesionario de autos. Ahora lo tercero es el intercambio. Dependiendo de los intercambios, ellos pueden jugar con los precios y también pueden devaluar su intercambio para ellos poder obtener ese carro por menos dinero y venderlo por más cuando ellos ya lo tengan en el parqueo de su concesionario de autos. Ahora sigo a lo siguiente. La mayoría de los vendedores le pregunta por adelantado a las personas si van a financiar o van a pagar en efectivo. Y por eso yo les digo, nunca les digan que están pagando en efectivo. Cuando se les pregunte, simplemente respondan diciendo, probablemente lo voy a hacer con un financiista o con un banco. Si los vendedores continúan acosando, dígales que están interesados en financiar, pero que primero quieren ponerse de acuerdo sobre el precio del automóvil. Y cuando estoy hablando del precio, el precio total, no precio en mensualidades. Nunca traten de hacer negocios en precios de mensualidades, porque ahí es cuando ellos buscan la manera de darles un precio bueno en la mensualidad, pero después el carro lo pueden aumentar, el precio total, y lo que hacen es, en vez de hacer un negocio para que ustedes paguen a 48 meses, lo que hacen es extender los meses a 60 meses pagando una mensualidad más pequeña. Por eso es que siempre tienen que negociar por precio total. Ahora sigo a lo siguiente. La mayoría de la gente sabe que los concesionarios obtienen una cierta ganancia con la venta del vehículo y el intercambio, si uno tiene un intercambio. Pero lo que la mayoría no se da cuenta es que los concesionarios a veces obtienen la mayor parte de sus ganancias con el financiamiento. Y esto lo hacen cobrando un préstamo margen. Ahora les voy a explicar cómo funciona un préstamo margen. Por ejemplo, el concesionario les otorga un préstamo para automóvil a través de uno de sus socios financieros, con un interés al 5%, y esto es nada más un ejemplo amigos, puede ser un 3%, pero ahora vamos a ir con un 5%, y agregará un margen adicional del 2% al préstamo. Ahora les voy a explicar lo siguiente. Usted pagará un interés del 7% y el 2% que se importe irá directamente al bolsillo del distribuidor. Por eso es que siempre ellos tratan de financiar, porque si a ustedes les dan un 3%, siempre les quieren poner un margen agregado. Ese margen puede ser un 2%, un 3%, un 5%. Por eso es que ustedes tienen que observar el contrato. Cuando un banco les haga el préstamo, ustedes tienen que observar qué margen de por ciento le están poniendo por el préstamo. Algunos concesionarios de autos les pueden agregar hasta un 5% de margen de préstamo. Ustedes tienen que poner mucho cuidado, y si ustedes creen que les están poniendo un margen de préstamo muy alto, ustedes lo que tienen que hacer es parar la negociación y no hacer nada al respecto. Es más, yo les diría, levántense de sus asientos y váyanse de ese concesionario de auto lo más rápido posible. Porque si están tratando de cobrarles tanto, es porque ellos están tratando de optimizar sus ganancias. Ahora les digo lo siguiente, una cosa más, el financista es el tipo de persona que se va a asegurar de que el concesionario de autos obtenga la mayor ganancia en estas negociaciones, ya que ellos trabajan para el concesionario de autos y no para ustedes. Ahora les voy a explicar lo siguiente, ya que este tema tiene más detalles. Vamos a seguir con lo mismo, nunca le digan a un vendedor que ustedes van a pagar en efectivo. Como ya les expliqué, no les den toda su información sobre cómo ustedes van a hacer los pagos o cuánto ustedes pueden pagar o cómo está su crédito. Ahora les digo lo siguiente, ya que el vendedor siempre va a tratar de ser buena persona con ustedes, es más, va a tratar de traer a un gerente, ya sea del piso, un gerente de ventas o a otra persona para poder obtener su confianza y les va a volver a preguntar de cómo ustedes están pagando el automóvil o cómo ustedes van a hacer para poder pagar el automóvil y si ustedes van a poder financiarlo. Si ellos creen que ustedes van a financiar, ellos van a calcular que obtendrán unos cientos de dólares de ganancias adicionales, tal vez hasta miles de dólares de ganancias, ya que ustedes están pensando en financiar. Por lo tanto, ellos van a ser más flexibles en el precio del automóvil. Por eso es que en la mayoría de las ocasiones, ellos ofrecen más incentivos a las personas que van a hacer financiamiento. Ahora les explico lo siguiente, una vez que se haya definido y aceptado el precio del nuevo automóvil, usted podrá decirles que usted cambió de opinión y que desea pagar el automóvil en efectivo, ya sea completamente o la mitad de lo que usted iba a financiar de ese automóvil. Ejemplo, digamos que ese automóvil era de 20 mil dólares. Ustedes pueden poner un down payment que sería un depósito de entre 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares y nada más financiar 5 mil dólares. Claro que también esto se puede hacer. O si ustedes quieren pagar el automóvil, por completo también no hay ninguna ley que prohíba que ustedes cambien de opinión y que cuando ustedes obtengan la mejor negociación, puedan comprar el automóvil en efectivo cuando ustedes crean que es conveniente. Y es por eso, amigos, que ustedes no pueden darle toda su información a los vendedores. Ellos van a tratarlo de buena manera a ustedes, van a ser cordiales, les van a contar historias y todo lo demás. Pero acuérdense, ustedes van por un objetivo al concesionario de autos y una vez visitan ese concesionario de autos, ustedes tienen que ir con una meta. Obtener un automóvil a buen precio. Ustedes no van ahí a buscar amigos. Es más, los vendedores de automóviles, los financiistas, no están ahí para ser sus amigos. Están ahí para conducir un negocio. Y ese negocio se trata de hacer más dinero. Este es un país capitalista y por eso esto no es prohibido. Algunas personas se sienten estafadas cuando compran automóviles y después miran que están pagando una barbaridad de dinero y no pueden hacer nada al respecto. Después lo que deciden es regresar el automóvil, pero esto no va a hacer que esa deuda se vaya. Esto lo que va a hacer es que su crédito quede destruido y al final esa deuda les va a salir en su crédito y ustedes van a ser obligados a pagar por un automóvil que tal vez ustedes ya ni tienen. Por eso es que les digo, tienen que prepararse de la mejor manera para que no vayan a cometer un error al comprar un automóvil, amigos. Tienen que tomar consideración, tienen que tomar su tiempo para buscar ese automóvil. No compren un automóvil en la primera vez que visitan un concesionario de autos. Por lo menos yo diría que tienen que visitar 10 concesionarios de autos antes de tomar una decisión si el automóvil está en buen precio y si ustedes están obteniendo una buena negociación ya sea con el vendedor, con el financista o con cualquier gerente del concesionario de autos donde ustedes visitaron para poder obtener el automóvil. Así que amigos, si ustedes creen que esta información es importante, no olviden suscribirse a este canal. Voy a estar haciendo más videos sobre este tema. Y si de verdad les gustó el video, amigos, no olviden darle un gran me gusta para que YouTube pueda proporcionar este video a otras personas y otras personas se puedan beneficiar de toda esta información. Así que amigos, con esto concluyo este video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Chao, chao.